Mano, acá voy a hacer hora nomás. Me he equivocado. Me he equivocado. Ay, ay, ay. Mano, mano, ¿sabes qué? Ah, sí, pendejo. Me quiere matar ese... No, no, por favor. Ya, por favor. Mamá. Mamá. No, no puedo, no puedo. Vas morir o no vas morir. Espérate un rato. No voy a morir. 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 ¡Ahhh! Esta va por ustedes, Frentoncitos. Se jodió este burro. Se jodió este burro. Se jodió este burro. Se jodió este burro, mira. Solito. Solito. ¡Puesto uno! ¡Puesto uno! ¡Puesto uno, chat! Llegó el final de esta mierda. ¡Puesto uno, me comen todos los huevos! ¡Puesto uno, me comen todos los huevardos! Conche.. ¡Puesto uno, conche tu madre! ¡Puesto uno! Llegué. ¡Soy invencible! ¡Superé este juego de la verga! ¡Qué rico, eh! Puesto 1 Puesto 1 Lo que perdieron es un punto A su casa y horaria Me quieren matar bro Me quieren matar Bro, bro, bro Tranquilo que todavía no pierdo He bajado puesto 3 Pero ya llega el primero Así que me suda toda la polla Espérate, espérate Me quieren matar Estos hijos de puta No Mamá, mamá Mamá Me quieren matar estos hijos de la verga No pueden, no pueden No pueden con el top número 1, amigos No pueden con el top número 1 No pueden No pueden No pueden, ratas No pueden matarme Inténtenlo, pero no podrán Hostia, hostia, hostia Me la estoy jugando durísimo Hostia, me la estoy jugando durísimo Uff Uff Se murió ese crack Ujú Coman eso, huevones Que me hacen Me vencen persiguiendo acá el número 1 Que soy el número 1 Yo soy el number 1 ¿Me entendiste? Uy Te mueres, Matías Te mueres, te mueres, te mueres, Matías Te mueres, Matías Te mueres Matías ¿Te quieres morir? Normal, ¿ah? Normal, Matías ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir, Matías? Normal Normal, Matías Normal Muérete, mierda Ay, casi te mueres No me pueden matar Uy, mira Mira cuánta comida hay acá Está para Eh, ay Mira, yo los encierro Y me corono como el top number 1 Ay, Perú, Matías Qué jodido eres La puta madre No me pueden matar ¿Gampi del Zane? Oye Oye, te me cambias el nombre Ah, no Aunque Aunque estás bien larga, la verdad O sea Coherente es Coherente Está coherente, por lo menos Dios mío Dios mío Dios mío Mira, hay coherencia, por lo menos Este con Mira, este acá Me vengan con O mi chan No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Te juro O sea, no sé qué pasó ahí Me voy Con la frente en alto Top número 1 En sliterío ¿Qué está pasando aquí? Me estoy asustando Y ahí voy a A la madre Qué intenso Me demoré Me demoré Exactamente Una hora y 48 En llegar al número 1 En sliterío Este es mi top Este es mi top Me demoré Una hora Con 48 Chat Una hora con 48 Y yo la verdad Es que no lo puedo creer Me he equivocado Atrapada Una hora Una hora Con 48 Me demoré En llegar al top Number 1 En sliter.io Y me corono Como el más cachero De todos En sliter.io Reafirmando Carayu Toda la gente Que no creía en mí Ah 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 Soberbio Mira Ah Para toda la gente Que no creía en mí La fe La fe Lo más lindo De la vida La fe La fe La fe La fe La fe La fe El de arriba Es lo más lindo De la vida Allá los incrédulos Yo gracias a Dios Estoy donde estoy Gracias a él Yo las camisetas Que las defiendo Las voy a defender Con mi vida Más allá Que mi pasado crema No me gustan Las injusticias Ellos hicieron Trafa No quería jugar A las cuatro Quería jugar A las cinco No quería Que el permiso No que el otro Quería Yo digo Tengo 35 años Estos muchachos Tienen 18 o 20 años Terminan acalambrados Querían un par de días Para recuperarse Tengo 35 años Y quiero jugar Otro partido Imagínate Johnny Gracias El perro Peruano Gracias por tus 100 bits Amigo Austin Gracias por Suscribirte Dos meses Azos Ya amigo Usted señor Lo bendigo Con el nombre El Padre El Hijo Del Espíritu Santo Capítulo 4 Versículo 8 Primera de Juan Ya saben Estamos acá Con todas las cremas Bueno no voy a pagar Porque todavía es temprano Pero este El reto era ese O sea Había posibilidad De que Había posibilidad De Haber hecho Un extensible Gratuito Mira A ver Me habría podido Tomar Tranquilamente Unas 9 horas En llegar Al número 1 Es difícil Esta mierda Pero La suerte Está de mi lado Hoy día Adiós La suerte Está de mi lado TPS Necesitos Milor Ya por más cara Lanzando un beso Cara lanzando Un beso Gracias NBM00 Por tus dos meses Gracias Desert Por tus dos meses También amigo Ah Dios mío Sale O reto Con otro juego Ah Ya te gustó No No pues No lo voy a quemar Pues lo voy a hacer De rato en rato Amigo Pero lo que puedo hacer Ahorita Es Apagando streams Un rato A streamers pequeños ¿No? Porque no tengo Tanta plata La verdad Para gastar Diez mil bits Se van a pagar Al rubius Este Si, si, si O sea No voy a pagar Para pagarle El directo Al rubius Tengo que recargar Diez mil Bueno Este ¿Cuántos bits recargo? Cinco mil O diez mil A ver ¿Cuánto está Diez mil? Get bits Seis Ciento veinte No es lo mismo La verdad Cinco mil O seis mil Es lo mismo No hay ningún descuento Va Voy a comprar Cinco mil O compro Diez mil Chat Compro Cinco mil O diez mil Es que diez mil Gato La puta madre Diez k Está loco Le apago el directo A marí A ver Diez k Complete purchase No es que marí Acabo de comprarlo Weón Soy huevón Puta Ya lo compré Tengo diez mil Tengo diez mil Honestamente Tengo diez mil A ver Vamos a ir con mis amigos Ya Primero al king lechón A ver Vamos al king lechón Mis amigos primero Vamos a pagar directos Voy a Ponerle el título Apagándole Directo a mis amigos Dos meses Dos meses Gracias Dieguita